Bienvenidos a este Antinoti del día de hoy, como muchos ya de ustedes saben y habrán podido leer en la prensa, en los medios de comunicación. Hace aproximadamente 15 días, la empresa Costa Sur Dominicana, quien maneja casa de campo en La Romana, envió a los propietarios de villas que tienen instalados paneles solares una notificación por acto de algo así, donde les informaba que de mantener ese sistema de paneles solares instalado en su techo, en un periodo de 30 días comenzarían a cobrar la energía por potencia instalada, en lugar de hacerlo por consumo, como establece la ley y como lo habían venido haciendo hasta la fecha. Bueno, como era de esperarse, natural, esto le cayó muy mal a los propietarios, no solo porque viola lo que establece la Ley General de Electricidad, sino también por la forma, la forma en que fue comunicado y ha generado todo tipo de reacciones entre ellos. Hoy, aquí, en este video que estamos haciendo, tenemos a un grupo de propietarios de villas de casa de campo que forman parte de más de 160 propiedades que cuentan con paneles solares instalados dentro de casa de campo y nos van a compartir su opinión, su postura con respecto a esta medida. Sin embargo, antes de iniciar esa conversación con los propietarios, quiero presentar a Carlos Martínez. Él fue encargado del Departamento de Estudios Económicos y Estadísticos Presupuestarias del Ministerio de Hacienda en el periodo 2012-2016 y también es gerente de Inteligencia Tributaria en la DGII del 16 al 20 y actualmente se desempeña como CEO de la Consultora Fiscal Legal. Bueno, Carlos, me tiene que ayudar. ¿Cómo se dice? Güey. Güey. Güey y Gru. Güey. Muy bien, Güey y Gru. Bueno, Carlos, me place muchísimo tenerte en esta conversación porque es importante saber una perspectiva desde tu expertiz, tu experiencia, de todo lo que está pasando con el tema de los paneles solares. Carlos, ¿es cierto que con eso que dicen de que los paneles solares le cuesta mucho dinero al Estado Dominicano por las exenciones que se otorgan? Tú que estuviste en Hacienda. ¿Esto es cierto? ¿Los números dan así? Bueno, todo depende de cómo se mida, cómo se observa este costo. Porque en términos de exenciones fiscales, según el informe del gasto tributario del Ministerio de Hacienda para el año 2023, se estima que el país va a dejar de percibir alrededor de 996 millones de pesos por exenciones a las energías renovables. 300 mil millones de pesos, es decir, 996 millones de 300 mil millones de pesos, lo que equivale al 0.3 del total de las exenciones. Estamos hablando que es para las energías renovables. Pero tú te estás refiriendo a todas las energías renovables. Claro, cuando tú lo vas desglosando y dices cuánto le corresponde a la energía solar, solamente es el 0.047% del total de las exenciones, alrededor de 156 millones de pesos. Entonces, como vemos, el monto de las exenciones comparado con el total de lo que otorga el país no es realmente alto. Y cuando vemos el retorno que genera al Estado, esto compensa una parte de esta mínima exención a través del impuesto sobre la renta que pagan las empresas que son instaladoras de los paneles solares. O sea que cuando ponemos en balanza las exenciones y ponemos en balanza del otro lado lo que contribuye al fisco, estamos hablando que hay un balance o hay un, vamos a decir que un número positivo al Estado. Mira, aquí puede haber un tema de cierta compensación porque a diferencia de otras leyes de incentivo, te pongo un ejemplo de zonas francas que da exención general, le da exención de impuestos sobre la renta a las empresas, exención de ITEVIS, exención de aranceles, etc. Esta ley no prevé exención de impuestos sobre la renta a las empresas instaladoras de paneles solares. Por lo tanto, todo lo que estas empresas generan de beneficio por su actividad económica pagan impuestos sobre la renta, lo que no ocurre con otras leyes de incentivo. En adición tenemos la reducción de costos para aquellos inversionistas que están instalando los paneles solares, evidentemente le viene una reducción en su factura eléctrica. ¿Qué significa esto? Que tiene mayor beneficio. Al tener mayor beneficio, se pagan más impuestos sobre la renta. Por lo tanto, un beneficio también indirecto que tiene la instalación de los paneles solares es reducir los costos de las empresas y a su vez permitirle tener mayor beneficio, lo cual contribuye a pagar impuestos sobre la renta al Estado. Es decir, tenemos que se va compensando, diferente a otras leyes de incentivo. También hay que tomar en consideración que el crédito que esta ley otorga, el crédito del 40% que otorga sobre el impuesto sobre la renta, es para las empresas y personas físicas que están formalizadas. Es decir, que contribuyen y pagan impuestos sobre la renta. O sea, te estamos llevando de que la ley no solamente tiene una bondad de que las empresas paguen impuestos sobre la renta, también lleva a aquellos que quieren invertir y que quieran gozar de este crédito fiscal deben estar formales. O sea, que contribuyen al fisco de República Dominicana todos los que tienen estos paneles solares. Exactamente. Y no solamente estar formal, estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es decir, de manera inmediata también ayuda al cumplimiento tributario. Claro, hablemos brevemente, antes de pasar con algunos de los propietarios que ya están esperando ahí para salir al aire con nosotros. ¿Cómo se beneficia, Carlos, el Estado Dominicano específicamente de los sistemas de autoconsumo de generación distribuida a partir de los paneles solares? Sí. Bueno, cuando analizamos la operatividad de la generación distribuida a través del sistema fotovoltaico de conexión de red, en donde la energía generada pasa directamente por un inversor, digamos, ADCAC, esto permite encontrarse de que la generación está cerca de los puntos de consumo. Por lo tanto, le ahorra a las distribuidoras y al sistema eléctrico nacional todos los costos de transmisión y distribución, porque ya no tiene que hacer este trabajo lo que es la empresa de transmisión eléctrica dominicana, la ETED, o las empresas distribuidoras eléctricas. Ya lo está haciendo directamente el que tiene su propia generación y consumo, lo cual se traduce en reducción de pérdidas técnicas en la red de distribución, liberar la capacidad de potencia de los transformadores, ese es otro tipo de beneficio, o la reducción de las inversiones en infraestructura eléctrica. Digamos, todo esto son ahorros de costos que venía incurriendo el Estado, ya sea por medio de la ETED o las empresas distribuidoras, que ya no lo tienen, que lo hace directamente el inversionista y tiene ese otro beneficio. Excelente. Estos son datos importantísimos. Carlos, te vamos a pedir que te quedes por ahí con nosotros. Mientras tanto, vamos a pasar a algunos de nuestros invitados del día de hoy, propietarios de propiedades dentro de Casa de Campo. Tenemos a Severiano, tenemos a Pierre, Carlos Anari, tenemos también a Luis Espaillat, Ana Enríquez, Vicky. Hay mucha gente aquí. Vamos a organizarnos, señores. Primero les doy las gracias por aceptar la invitación aquí a esta conversación. A mí me apasiona el tema de los paneles solares, de energía solar. Y bueno, le estoy cayendo atrás a este tema porque no queremos que se haga el incorrecto en cuanto a la ley, etcétera. Y por eso lo hemos invitado. Vamos a empezar con Severiano. Severiano, para instalar los paneles solares en tu propiedad, ¿fue necesario pedir alguna autorización a Costa Sur Dominicana o solamente lo instalaste? Bueno, sí, hace falta no solo una autorización escrita de Costa Sur, Casa de Campo, sino también un contador bidireccional que Casa de Campo exige que el consumidor haga la inversión en esa conexión. En mi caso, yo hice una inversión en el año 2015 de 60 mil dólares. Ok, y tuviste que firmar algún contrato. Ese contrato te permitió hacer qué exactamente en tu casa? Bueno, me permitió hacer la instalación y hacer la devolución, la exportación del exceso de energía. Me permite a través de ese contador bidireccional devolver la Casa de Campo y el retorno ellos pagan una tarifa. Ok, ¿qué condiciones establece Pierre? ¿Qué condiciones establece este contrato? Lo leíste, dice que ustedes tienen, o sea, que de algún momento le van a cambiar la tarifa a binómica para poderle cobrarle potencia. ¿Qué estipula ese contrato, las condiciones? El contrato no estipula ese tipo de cambios, todo lo contrario. Costa Sur como tal, digamos, le falta un poco de asesoramiento en el tema energético. Es lo que yo he vivido la experiencia, ¿no? Desde que uno solicita, bueno, la autorización a mí me la dieron particularmente de colocar los paneles solares hace como dos años y medio. Cuando ya llegó el momento de instalar los paneles solares, hay una gran sorpresa de que, bueno, se la ponen difícil, digamos, ¿no? Para poder aprobarte el definitivo que instalar los paneles solares. Sabiendo de que realmente yo hice la inversión porque ya tenía la aprobación por parte de Costa Sur. Este procedimiento que tiene Costa Sur para buscar la aprobación, o más bien darle la aprobación a los clientes de que instalan paneles solares, ¿es la correcta? ¿Está estipulado dentro de la ley? ¿Tú qué sabes un poquito más de eso, Carlos? Yo tengo que reconocer que Casa de Campo es el proyecto mejor concebido y mejor manejado de todo el Caribe. Pero en el sector energético, la administración de Costa Sur parece que le hicieron malos asesores, puesto que no están llevando los dictámenes que manda la regulación y las leyes de República Dominicana. Por ejemplo, son que en medición neta... Perdón, medición neta es cuando tú le vendes a la red. Sí, tú puedes hacer un autoconsumo con paneles solares donde no vendas a la red, o tú puedes hacer un autoconsumo donde sí vendes a la red. Si vendes a la red, entonces la distribuidora tiene que ponerte un contador bidireccional, que lo pagas tú, y es kilo por kilo. Es decir, tú compras de la red la energía que necesitas cuando la necesitas y vendes a la red cuando te sobra. Al ser un proyecto turístico, donde la gente lo tiene como una tercera, cuarta vivienda, segunda vivienda, lo que... el uso es muy reducido. Es decir, poca gente reside en casa de campo. El resto del tiempo le estás vendiendo energía a la red, pero le estás vendiendo energía sin ningún costo para ellos de tener que comprar esa energía, ningún costo de pagar potencia, ningún costo de pagar transmisión. Es decir, ellos tienen beneficios de por sí, pero independientemente de eso, el reglamento de medición neta que tiene desde el 2012, aprobado en República Dominicana y vigente, lo que dice es que el kilovatio hora que yo le vendo a la red es al mismo precio del kilovatio hora que yo le compro a la red. En casa de campo están cobrando 16 pesos por el kilovatio hora y nos están comprando a 7.4 pesos el kilovatio hora, lo cual ya ahora mismo lo hemos hecho en una queja masiva, estamos organizados en un chat donde estamos todos los propietarios, gran parte de los propietarios que tienen paneles solares, y estamos llevando esto ya también a la superintendencia para que medie entre nosotros. Claro, claro. Ana, ¿qué te motivó a ti a colocar los paneles solares en tu casa? Nosotros hicimos una remodelación post pandemia, nos pasamos tanto tiempo allá, nos dimos cuenta que había que hacer una mejora a la casa, que ya tenía muchos años, y aprovechamos ahí y lo pusimos, buscando también un ahorro en ese sentido. Ayudar al medio ambiente también, porque... Pobre todo, tenemos techo para haber puesto más paneles de lo que pusimos, pero solo no autorizaron X cantidad porque no se pueden ver, porque no pueden obstruir la visual desde la calle o... Ok, son ciertos parámetros que tiene el resort. El resort para autorizar la instalación. Claro, y eso se entiende. Don Luis Espaillat, cuando usted recibió ese acto de algo así, dígame qué pasó por su mente. Bueno, le diré que yo tengo 37 años viviendo en casa de campo. Yo me mudé en octubre del 86. Yo nunca en mi vida, en 37 años que tengo viviendo en casa de campo, había recibido un acto de algo así en mi casa. Ok, usted lee el acto de algo así, le llega el acto de algo así, lee lo que contiene. ¿Qué le pasó por la mente primero, Luis? Lo que yo sé más en ti fue una impotencia. ¿Por qué? Porque esto es un sistema muy cerrado. Yo puse los paneles solares sencillamente porque tú sabes que los servicios en casa de campo están subiendo de una forma alarmante. Ya tú no puedes vivir aquí en una casa que tú no pagues 150, 160 mil pesos mensuales de gastos. Hice una inversión que yo quería recuperar en dos o tres años, pero ahora, para sorpresa mía, acabé de recibir esa notificación, ese acto de algo así, con lo que ya ustedes saben. Exactamente. Vicky, en el caso tuyo, bueno, esta situación fue publicada, como dije al principio, por algunos medios de comunicación, tras como resultado incluso que Costa Sur emitiera un comunicado donde aseguraban que ellos están a favor de las energías renovables y que en ningún momento han exigido que sean removidos los paneles solares. Yo tengo de parte mía una investigación que he hecho con algunos de los propietarios que están pasando por esta situación y tengo evidencia de que eso no es exactamente correcto, como está diciendo Costa Sur, pero eso es otro tema. En el caso tuyo, Vicky, ¿cuál es la opinión de ustedes a esta respuesta de Costa Sur? ¿La pudiste leer en los medios? Sí, claro, yo estaba leyendo esa comunicación, lo más que yo estaba tratando de obtener algunas respuestas para mis preguntas, porque cuando yo leí el documento primera vez, yo estaba pensando que es algún error porque yo no entendí de este diviso que ellos quieren de mí, porque eso fue un poco raro. Pero yo estoy de acuerdo con mis colegas por esa entrevista, que parece que fui un mal accesorado, porque en caso mío, por ejemplo, casi toda la energía que yo estoy generando, yo estoy usando. Yo casi no estoy vendiendo nada. La única opción y la única cosa que estoy haciendo yo, yo estoy generando y estoy usando eso todo en la casa donde vivo. Entonces, en ese caso yo estoy, sí, yo estoy favorando a mí porque estoy disminuyendo mi cuenta, estoy favorando a medio ambiente y todo, porque en caso mío, eso no es el problema que yo estoy vendiendo mucho y Costa Sur está perdiendo dinero por mí. Solo que estoy disminuyendo un poco mi cuenta y todavía estoy pagando bastante mucho. Hay un tema que nos preocupa. Yo tengo propiedad de hace 16 años en Casa de Campo y es cómo se afecta el valor de la propiedad y no solo el valor, el atractivo de terceros que quieran invertir en Casa de Campo. Esto tiene, como dijo don Luis Espaillat, esto es más quitar un incentivo que dar un incentivo. A mí me pareció el hecho de que Costa Sur colocara que ellos están a favor de las energías renovables, pero tengo evidencia de que en algunas conversaciones se ha dejado muy bien dicho que no quieren paneles solares ahí en los techos de las villas de Casa de Campo. Me parece contradictorio. He estado en conversación con algunas personas de Costa Sur y ojalá que me acepten la invitación a que vengan aquí y puedan dar su versión de lo que estamos hablando en el día de hoy. Hanar y han acudido ustedes a la Superintendencia de Electricidad, han acudido ustedes a Protecon. ¿Cuál es el próximo paso que sigue con este problema? Sí, nosotros hemos contestado de la misma forma que nos han enviado la comunicación mal asesorada, repito, porque reitero, yo no me creo que si hubieran tenido conocimiento en Costa Sur de lo que estaban haciendo lo hubieran hecho y nosotros le hemos contestado de la misma forma. Así como Luis Manuel Espaillat está muy molesto, todos nos hemos molestado con el acto de algo así. Yo tampoco había recibido un acto de algo así en mi vida. Y nosotros lo que hemos contestado por acto de algo así no nos han contestado. Entonces, lo que la ley y la normativa exigen es que para el derecho del usuario pedir una mediación a la Superintendencia de Electricidad. Hemos procedido a solicitar una mediación a la Superintendencia de Electricidad y la Superintendencia de Electricidad, me imagino, porque conocen el caso perfectamente, porque ha salido en los medios, lo harán rápidamente y nos llamarán para mediar en este caso y arreglar la situación. Pierre, ¿cuál es el escenario ideal final que tú le ves a esta situación? Mira, Costa Sur va a tener que verse ellos mismos qué es lo que está pasando, porque es inaudito que en los tiempos en que estamos prohibir instalar unos paneles solares. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. Yo te pregunto, Sergio Carlos, si tú tuvieses un avión hoy en Casa del Campo y tú vas a solicitar los paneles solares, ¿te dan la autorización? Bueno, he estado hablando con algunas personas que no han puesto su sistema de paneles solares porque no han recibido una autorización de parte de Costa Sur aún cumpliendo con todos los requisitos de Costa Sur. Entonces, a mí me choca ese mensaje que ellos ponen publicado en los medios de comunicación donde dicen que están a favor de las energías renovables cuando tengo evidencia de dos personas, dos propietarios, que no le han dejado poner los paneles solares porque no tienen la autorización aún cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, eso a mí me causa ruido. Entonces, yo me pregunto, si ellos están a favor de las energías renovables y de los paneles solares, entonces, ¿por qué surge este llamado de atención hacia nosotros que tenemos los paneles solares? Esa es la gran pregunta. No, es que, bueno, el otro día no sé si ustedes pudieron ver una pregunta que le hice al presidente de la República en el Palacio, en una rueda de prensa, donde a mí lo que me choca con todas estas situaciones es que tenemos un gobierno, un presidente que, bueno, que ha jurado por las energías renovables. Sin embargo, tenemos un grupo de personas en la superintendencia de electricidad que está considerando cambiar hoy en día una medición neta que ha servido para el crecimiento de paneles solares y de energías renovables en el país a otra que no sería tan efectiva. Es como que son mensajes equívocos que manda una parte del gobierno y que hace otra. A mí me parece eso hasta cómico. Pero hay algo interesante que está sucediendo y a lo mejor muchos de ustedes aquí pueden darse cuenta. Casa de Campo está teniendo una expansión increíble. No hay casas, no hay terrenos, no hay espacio. Prontamente, yo espero que ellos están mirando lo que se llama Casa de Campo Este, que es del otro lado del río El Chabón. Todo eso requiere esa demanda, no solamente de energía, sino de agua. Los últimos, cada año, cuando más gente hay en Casa de Campo a fin de año, es cuando más vagones de luz hay. Mi opinión bien personal, yo asumo que ellos se están dando cuenta que tienen que hacer una inversión en generadores y tienen que hacer más inversión en infraestructura y están buscando ayuda, entre comillas, a lo mejor o algún otro ingreso para justificar. Y lo que ellos no saben es que esos paneles solares que venden a la red... Los ayuda. Les ayuda, los suaviza, esa resistencia de esa electricidad dentro de esos cables. Ana Enríquez, me interesa saber de... Vamos a decir que la superintendencia de electricidad y el mismo PROTECON fallen a favor de Casa de Campo y, bueno, Casa de Campo le está pidiendo que retiren esos paneles solares de los techos, al menos que usted quiera pagar potencia. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? ¿Te quedarías con los paneles solares? ¿Te quedarías con tu propiedad dentro de Casa de Campo? ¿Considerarías otra cosa? Yo lo desconectaría, Sergio Carlos, porque al final ese cargo por potencia, para muchos de nosotros eso es una segunda vivienda, para vacacionar, y muchos de nosotros no vacacionamos por la naturaleza de nuestros trabajos. Entonces yo voy a terminar pagando más allá por potencia, la use o no la use, según lo que dice el acto. Nada, un mal negocio, pierdo la inversión que hice en los paneles solares y me desconecto. Don Luis, ¿usted está de acuerdo con Ana? Yo echaría el pleito, porque generalmente ellos tienen un tremendo negocio. Pero no hay que ser muy economista, para tú saber que si te compran a 7, si tú vendes a 7 y ellos te venden a 16, y te meten el factor de potencia, yo calculo que son los veintipico de millones de pesos al año que se van a meter. Pero aparte del negocio, esto viola la ley, y ahí es que vamos. Totalmente, totalmente. Y no puede ser así, o Totoro o Tobaca. Pero no solo eso, no solo eso, Luis Manuel, el negocio de Casa de Campo, como el de Punta Cana, como el de Capcana, como el de cualquier proyecto turístico inmobiliario, es la inmobiliaria. Entonces no puedes querer ganártelo todo. Yo tengo familiares que casualmente, esto lo puede validar Costa Sur y Casa de Campo, que están ya con opciones de compra de diferentes propiedades. Tengo dos familiares. Y al suceder esto en las últimas dos semanas, pues han frenado ese interés, porque no solo es una preocupación de la electricidad, es una preocupación de otros servicios básicos. Y no es el tema de la potencia a dos mil pesos. Es que hoy es dos mil pesos. Y si mañana no se vende suficiente azúcar, es mil. Y si no es cinco, entonces no hay un control de las tarifas. Ellos no. Y yo creo que más bien es una estabilidad. Bueno, hasta cierto punto, una estabilidad jurídica dentro del recinto, dentro del resort, que te prometen una cosa hoy y que de repente esto cree un precedente. Claro que en el futuro pueden cambiar la regla para cualquier servicio o para cualquier cosa dentro del resort. Entonces eso hay mucho peligro ahí. Casa de Campo se beneficia también de ese hotel. Y el hotel de Casa de Campo tiene certificaciones de entidades internacionales, tanto europeas como americanas que están promoviendo la energía renovable. Sí. El tema del asesoramiento mal recibido que hemos hablado hoy en varias ocasiones es peligroso, no solamente para nosotros los inversionistas y los residentes, sino para la credibilidad y la imagen de Casa de Campo y Costa Sur a nivel internacional. Chicos, le doy las gracias a todos por su tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros esto que se está viviendo en Costa Sur. Yo de verdad, de todo corazón, aparte de que tengo un negocio de venta de paneles solares, eso no tiene nada que ver con mi deseo de que problemas como estos se resuelvan, de que los problemas que están teniendo algunos clientes de Sur con la misma cosa de potencia, le quieren cobrar ahora en Santo Domingo por igual potencia, que se resuelva, por favor, para que la energía renovable siga creciendo en este país, sobre todo cuando estamos en el mismo trayecto del sol. Eso es lo que yo quiero. Le agradezco muchísimo su tiempo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, los que sintonizan aquí en el Antinoti, y si aún no se ha suscrito al canal del Antinoti, hágalo para que entonces pueda siempre recibir las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal. Soy Sergio Carlio, en nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veré.